oración a la virgen del divino amor o santísima virgen del divino amor madre llena de gracia y ternura hoy me postro ante tu sagrada imagen con el corazón abierto y lleno de confianza tú que eres el reflejo perfecto del amor de dios escucha mi súplica y acogen tus brazos maternales todas mis preocupaciones y necesidades en ti madre querida encuentro el consuelo que tanto anhelo y la esperanza que me da fuerzas para seguir adelante virgen del divino amor en ti reconozco el amor más puro y perfecto un amor que no conoce límites ni condiciones te ruego madre santísima que derrame sobre mí ese divino amor que fluye en tu corazón inmaculado llena mi vida de la paz que sólo tú puedes dar y que en los momentos de oscuridad y desaliento tu amor sea mi luz y mi guía tú que fuiste elegida para ser la madre del salvador conoces bien las alegrías y los sufrimientos de la vida humana conoces el gozo de la fe y también el dolor de la incertidumbre te suplico dulce madre que me acompañes en cada paso de mi camino ayudándome a confiar plenamente en el amor de dios aún cuando las pruebas de la vida me parezcan difíciles de soportar o virgen del divino amor intercede por mí ante tu hijo amado para que su gracia y su amor transformen mi corazón que en cada acción pensamiento y palabra yo pueda reflejar ese divino amor que tú tan perfectamente encarnas ayúdame a amar a los demás con la misma generosidad y ternura con la que tú amas a todos tus hijos especialmente a los más necesitados y desamparados madre del divino amor te pido que me cubras con tu manto de protección aleja de mi vida todo temor toda duda y toda angustia que tu presencia sea un refugio seguro en medio de las tormentas que la vida pueda traer y que en tu amor encuentre siempre la fortaleza para mantenerme firme en la fe y en la esperanza te ruego también amada virgen por todas las personas que llevan en su corazón el peso de la soledad la tristeza o la desesperación que tu amor maternal toque sus vidas y les brinde el consuelo que necesitan que en ti encuentren la paz y el alivio que tanto anhelan y que puedan experimentar la dulzura de tu amor que todo lo transforma oh virgen del divino amor te confío mis sueños mis luchas y mis anhelos conoces mis deseos más profundos y mis necesidades más urgentes te ruego que con tu poderosa intercesión presentes ante dios mis peticiones y que en su infinita misericordia me conceda la gracia de vivir siempre bajo la luz de su amor te doy gracias madre bendita por tu amor incondicional y por estar siempre a mi lado confío plenamente en tu intercesión y en el poder de tu amor y sé que bajo tu amparo encontraré siempre la paz la alegría y la esperanza que necesito para enfrentar cualquier adversidad amén o o o o o o o o o Gracias por ver el video